Sabor El tambo nació en África con nuestros ancestros yorubá Esclavitud extendió las orillas a toda Latinoamérica De México a Colombia, San Diego a Ghana Ahora la música es mundial, pero tambo tiene una mamá En África nació rico tambor, calavera negra tengo yo En África nació rico tambor, calavera negra tengo yo En África nació rico tambor, calavera negra tengo yo En África nació rico tambor, calavera negra tengo yo Que rato, 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 rato Rato, 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 rato Y ya llegó la cumbia Nuestra historia pre hispánica Los cuentas de los ormecas Zapoteca, Tolteca, Azteca, Mexica Para que aprenda lo que no sabía La música nació en África Para que aprenda lo que no sabía Azteca, Rasta y Rasteca Yo en la rasteca, búfalo Calavera negra tengo yo Yo en la rasteca, búfalo Calavera negra tengo yo Yo en la rasteca, búfalo Calavera negra tengo yo Yo en la rasteca, jugador Calavera negra tengo yo Así se goza La curia sabrosa Sabor Calavera, jugadores Mó fuori borere Mó fuori borere Moffo riborere, moffo riborere, chango topatola, moffo riborere, chango topatola. Santa Bárbara, chango, calavera negra tengo yo. Santa Bárbara, chango, calavera negra tengo yo. Aplausos